¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal, yo soy Luna y pues quiero agradecerles por estar aquí y darle play a este videíto y por su apoyo, pues bueno, ya somos más de 1200 suscriptores, así que muchos besos y muchas gracias por formar parte de esta familia así que si eres nuevo y te gusta este canal, por favor suscríbete aquí abajo, un botoncito rojo que le puedes dar click y pues ya estarás suscrito y si le das click a la campanita, pues no te perderás ninguno de los videos que yo esté realizando, ya que te llegarán inmediatamente en cuanto lo suba y bueno, pues sin más preámbulos voy a empezar con lo que es el video y pues sí, les traigo la reseña, como lo han leído en el título, la reseña de esta paleta es de Task Me, algo así, no tengo idea de cómo se pronuncia, pero pues ahí les voy a estar dejando el nombre de esta paleta y pues eso sí, viene esta paletita, es de cartón, es de cartón duro y pues como ya vieron se me cayó el protector de plástico trae su protector y trae un espejo, aquí como lo pueden ver y los colores son estos y pues para que no se haga este video tan largo, porque luego se hacen súper largos vamos a empezar haciendo el swatch de los tonos vamos a empezar Gracias por ver el video. 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 Gracias.